Comenzaron los talleres del IJAN, Instituto Provincial de Juegos Yazar del Neuquén, sobre todo lo que tiene que ver con la problemática del juego online en los menores y también del mal uso de las nuevas tecnologías. La problemática que ya la tenemos entre nosotros, que es el juego a través de los celulares. Juegos de azar a través de los celulares. Y la posibilidad del descontrol que hay a nivel de púberes y adolescentes. Que esta es una consulta actual que tenemos constante, permanentemente, es decir, incluso de los colegios, los directivos de los colegios nos están pidiendo asesoramiento respecto a esto y también consultándole al Departamento de Juegos Responsables del IJAN ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Sobre todo, ¿cómo hacer para evitar el descontrol? Porque nosotros a veces hablamos de las adicciones, pero no nos damos cuenta de que las adicciones siempre comienzan con un descontrol. Entonces, ¿cómo evitar el descontrol? Que sería algo así como, ¿cómo evitar el primer paso hacia las adicciones? Entonces, ¿cuál es aquel, el buen uso de la telefonía celular? ¿Cómo hacer para que los niños o ya prácticamente los chicos de 8 o 9 años ya tienen celular? E incluso, no por una cuestión de utilidad superflua, sino que a veces incluso los mismos padres les dan los celulares porque es un modo de seguridad. Cuando llegas al colegio me avisás, cuando salgas de la fiesta me llamás. Es decir, que hoy el celular se ha transformado en un elemento indispensable de la vida, ya desde la tempranedad. Entonces, el problema está cómo tratar de que ese celular sea utilizado con moderación, con control. Estos son el ABCs que nos están consultando y es lo que nosotros tenemos que transmitir a los profesionales porque es a los profesionales quienes consultan los padres, pero los profesionales no están capacitados porque esto ha sido algo nuevo, algo que ha llegado a nuestra sociedad en estos últimos 5 años. Entonces, cómo hacer, cómo asesorarlos es lo que se ha impuesto el IJAM a través de estos cursos. Es decir, tratar de asesorar al equipo de salud para que pueda, de alguna manera, prevenir estas situaciones complicadas. El programa de desarrollo social se llama Convivencia Digital. Convivencia Digital es un equipo fundamentalmente técnico donde lo que se hace es justamente enseñarles a los jóvenes y a los padres un uso responsable de la tecnología de internet de los celulares. Entonces, nosotros ahí nos acoplamos a estos talleres por la altura del año en que estamos para participar desde nuestro lugar respecto a las conductas del joven moderado. Y la idea es que justamente en un futuro se sumen otros ministerios porque esta es una problemática que nos atraviesa a todos como sociedad, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciudadanía, de la Mujer, de la Niñez. Es decir, nuestra idea es realmente hacer un programa conjunto y de cada uno desde su aporte, desde su área, poder arribar, digamos, a algo realmente que sea concientizar a la sociedad noquina sobre estas problemáticas que, si bien recién están apareciendo las primeras denuncias, es un problema que se viene y que tenemos que estar preparados para afrontarlo. ¡Ey, Tommy! ¡Ey! ¡Tommy! Cuando haces algo en exceso, todo lo bueno que tiene se vuelve en contra. Lo mismo pasa en el juego. Dale su espacio a cada momento de tu vida. Infórmate en la línea de juego responsable 0299-15423-4492 De lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Es un mensaje del Departamento de Juego Responsable del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén. Sabemos que tus sueños no tienen techo. Por eso este año, te regalamos uno. ¡Sí! Se viene la chequera Premium Black. Con más de 2.200 millones de pesos en premios. 2.200 palos. Con tres Fiat Cronos 0KM. ¡Sí! Y como pedían tus sueños, una casa como premio especial para vos. Que sale o sale. Chequera Premium Black. De Lotería en la Neuquina y Lotería de Río Negro. Pedile en tu agencia a día. Sortea por Lotería Unificada. Pases y condiciones en www.ijam.com.ar ¿Sabes qué hacer ante un accidente doméstico? ¿Sabes qué hacer ante una emergencia o urgencia médica? AMEN Salud. Asociate hoy y conta con el servicio de emergencias y urgencias médicas las 24 horas. Estamos en Buquerroldán 36 de Neuquén. O buscanos en www.amen.org.ar Bioprocrearte Banco de Células Madre Guardá las células madre de tu hijo. Una decisión hoy. Un futuro de tranquilidad. Porque criopreservando las células madre de cordón umbilical de tu bebé que se extraen en el momento del nacimiento podés asegurar la cura de muchas enfermedades para él y la familia. Bioprocrearte Banco de Células Madre En Neuquén comunicate al 299-547-0000 Coordinadora de Zona Sur Gisela Piastrellini o por mail a neuquén arroba bioprocrearte.com Y hasta aquí llegamos con Maternidad Actual. Recuerden que ustedes nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com maternidadactual En Instagram Maternidad Actual Twitter Maternidad Actual Nuestro canal de YouTube Maternidad Actual Y desde ya a través de los canales del Sistema Flow en todo el país. Desde ya muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene. Chau.